Soldado, pues la crítica no es muy buena, pero pues al final de cuentas es crítica, ustedes se llevan el pasaje a Guadalajara Pues la gente de aquí va a ser un video que fue una buena lucha, pero pues el promotor de Guadalajara no fue lo que esperaba, pero al final de cuentas todo salió bien Mira, yo de las críticas los tomo como un consejo para superarme, y que bueno que haya alguien que me critique porque de esa crítica yo intento ser cada día mejor, y a mí no me afecta, al contrario, me da para arriba Gracias